Que le hace falta un bello, que le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor, que le conoce bien como ganar su corazón Que trabaja mucho para que no le falte nada En su nido de amor, ella lo espera enamorada En las veces se olvida de las fechas importantes Y las facturas no esperan, y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, y la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un bello, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor, que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un bello, que le haga sentir como cuando era su novia Ella tiene frío en su corazón, que le hace falta un bello Le hace falta un beso Le hace falta amor Porque estoy con cocodrilo Y tiene mucho sabor Le hace falta un beso Buenas noches, buenas noches a Santiago Yo quiero tu corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Con el coco aquí en Santiago Y de aquí no me voy Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Santiago, Santiago La ciudad del sabor Buenas noches con el cocodrilo Coco Y dice el corito nuevo, dice Cocodrilo Coco Coco, cocodrilo Coco Coco, cocodrilo Coco Coco, cocodrilo Coco Yo no me voy de Santiago De esta batita tampoco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Buenas noches el programa Que tiene que ir a favor Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Y se llama Buenas noches Y tiene la gente loco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Encima pa'l mundo entero Cocodrilo es el más loco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Lo respeta Nueva York Porque tiene sus a ojo Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Él es el gran soberano El que tiene a todo el mundo Medio loco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco No se quejan las mujeres Y los hombres tampoco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco ¡Ey de qué manera! Gracias por estar con nosotros Compartiendo este escenario Señores, usted sabe que tienen un compromiso Mañana Nelva Claro que sí, la gente ya lo sabe Nos vemos mañana con esta misma energía Con el mismo sabor Con la misma elegancia Que caracteriza este programa Gracias a todos ustedes por la sintonía Hasta mañana y buena noche Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco Con la banda Buenas noches Le vamos a poner saoco Cocodrilo Coco Cocodrilo Coco El sabor de estas mujeres Tiene a Santiago tan ojo Cocodrilo Coco 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 ¡Gracias!